¡Aplausos! Es buscar un poco de sentido de lo que tú quieres oír pero la otra mitad la tienes tú Desde un par de niños nos llamas ¡Oh, dulce! ¡Oh, dulce Belén! Tú no tenías por qué Aún se te encendía la cara dibujando una sonrisa Ahora estoy tan triste que me siento un piano y sin tener ni idea Toco algo Algo que no entiendo que me está robando la razón que me cerca está a tus ojos Tienes que haber dicho que no y es algo que no entiendo ¡Oh, dulce Belén! Nunca desde pequeña te enseñaron a decir que no ¡Oh, dulce Belén! Nunca desde pequeña te enseñaron a decir que no ¡Oh, dulce Belén! Nunca desde pequeña te enseñaron a decir que no ¡Oh, dulce Belén! Nunca desde pequeña te enseñaron a decir que no ¡Oh, dulce Belén! ¡Oh, dulce Belén! Nunca desde pequeña te enseñaron a decir que no ¡Oh, dulce Belén! Nunca desde pequeña te enseñaron a decir que no ¡Oh, dulce Belén! Nunca desde pequeña te enseñaron a decir que no ¡Oh, dulce Belén! Nunca desdeической te enseñaron a decir que no ¡O dulce Belén! Nunca desde pequeña te enseñaron a decir que no ¡Oh, dulce Belén! ¡Oh, dulce Belén! Gracias.